Inmediato enlazamos nuestra señal con la del canal del estado venezolana de televisión. Vemos el momento en el que el fiscal general de la república, Tared William Saab, ejerce su derecho al voto desde el estado Anzuategui. En este momento declara, vamos a ver y escuchar sus declaraciones. Pacífica, cinco acciones pueden, como en efecto lo estamos haciendo y estamos viendo, ejercer ese acto de votar por los candidatos a su preferencia. Y yo creo que lo importante es el récord también que se hace en menos de 100 días de haber organizado el poder electoral en Venezuela, con el apoyo de los poderes públicos nacionales, dos grandes elecciones. Una a la Asamblea Nacional Constituyente, ocurrida en el mes de julio, ahora otra en el mes de octubre, para renovar los poderes ejecutivos regionales. En el caso del Ministerio Público, hemos dispuesto a escala nacional aproximadamente 900 fiscales para, obviamente, atender a la población, atender a la colectividad, atender a todos los ciudadanos en el marco del plan república, para, conociendo alguna denuncia sobre violencia, ojalá que así no ocurra, pues no tenemos novedades destacables por las cuales informar. Está el Ministerio Público allí como garante de los derechos humanos, de la justicia y de la paz. En el caso del Estado de Anzuate, aproximadamente son 45 funcionarios del Ministerio Público desplegados, y en este sentido, pues mi llamado es a que la gente entienda que el debate democrático, la no violencia, la concordia, el diálogo, y todos los mecanismos que la Constitución nos permite, son los que nos da la oportunidad de salir adelante. Esto que estamos haciendo hoy contrasta, por ejemplo, con un acto infame que ocurrió hace apenas unos días, con el apoyo individual de un sujeto al margen de la ley ya de la legalidad del sistema interamericano internacional, como es el señor Almagro, que es de facto instalar, pero de comiquita, de circo, un supuesto tribunal supremo de justicia al margen de lo que es Venezuela, extraterritorialmente, según ellos, para ejercer acciones totalmente de humor bufonesco, en pro de una supuesta legalidad. Esto sí es parte de la legalidad, esto sí es parte del sistema democrático, y yo quiero así destacarlo como un voto a favor también de la paz, un voto a favor de los ciudadanos que hemos querido dialogar, que hemos querido la justicia, que hemos querido avanzar hacia un mundo mejor en nuestro país. Así que adelante, venezolanos, venezolanas, y ejerzamos el derecho al voto de manera pacífica y tranquila.